¿Estás bien? ¡Helena, corre! ¡No! ¡Nos encontraron! ¡Atención! ¡Posiciones defensivas! ¡No te fallaste! ¡No te fallaste! ¡No te fallaste! ¡No te fallaste! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Con una no les bastará! ¡Acabaré con ustedes! ¡Mi brazo! ¡Pedazo de lata! ¡Ok, astronauta! ...no lo hagas. ¡Gracias! 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 ¡Éra de que a ti no te había matado ya! ¡Gracias! ¡Yo soy el Maximal que te va a arrancar la chistada! ¡Eso ya lo veremos! ¡Mata! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!